La articulación entre la academia, el sector productivo y la ciudadanía son esenciales para fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en el país. Es así que la CENESID como entidad rectora de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación, junto a la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la academia, Cedia, han trabajado en la plataforma digital RETEC. Este portal facilita la interacción entre quienes ofertan productos y servicios tecnológicos con aquellos que lo estén buscando. ¿Cómo funciona? Si eres parte de una institución de educación superior pública, privada o un instituto público de investigación, basta con crear una cuenta en la plataforma e ingresar tu oferta tecnológica. Si eres un ciudadano que busca un bien o servicio tecnológico, deberás ingresar a retec.edu.es y buscarlo. Si este está disponible, se desplegará el listado de las instituciones que lo ofertan a nivel nacional, así como sus contactos. Además, esta iniciativa podrá ser aprovechada por las empresas que requieran productos o servicios específicos que den una solución a sus necesidades tecnológicas. Solo deberán registrarse e ingresar sus requerimientos para que las instituciones puedan contactarlas y enviar sus propuestas.